¿Tienen tofos de unas ricas enchiladas o unos sabrosos tacos? ¡Pues qué espera! ¡Venga al Grano de Oro! Donde podrá encontrar todo tipo de producto de maíz para sus ricas comidas en casa. Pero eso no es todo. También contamos con la mejor carnicería en todo Tijuana. Contamos con la carne más fresca y a mejor precio. Y si eso fuera poco, también tenemos abarrotes para sus ricas recetas. Además, podrá llevar cuantas piezas quieran de nuestro delicioso pan hechos todos los días. Y si anda deprisa, no hay problema. Pasa a nuestra cocina donde encontrará ricos platillos caseros. También hacemos servicio a domicilio, sin costo adicional. Solo llámela a sucursal más cercana a usted. ¿Qué espera? Visítenos en el Grano de Oro.